Esta es mi única verdad. La entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió. Yo fui presionado para declarar en contra de Nicolás Petro, mire, estos son temas de los cuales la Fiscalía no se puede pronunciar de mayor medida, porque hoy ya está frente a un juez. Estamos surtiendo ya la preparatoria o vamos para la audiencia preparatoria, que es la audiencia más importante en la que la Fiscalía solicitará cada uno de los elementos que tuvimos en cuenta para la solicitud de la medida de aseguramiento y para la formulación de imputación. ¿Qué es lo más importante? Más allá de decir se fue presionado o no fue presionado, es ¿se le garantizaron los derechos? Estaba su abogado. Y ese es fundamental, porque si lo hubiéramos hecho sin el abogado estaríamos incurriendo en una vulneración del debido proceso. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación, en el marco del procedimiento penal, cumplió con cada uno de los estándares para obtener la información. Jamás nosotros pedimos el interrogatorio. El interrogatorio fue ofrecido.